Solo para molestar a mi mamá, pienso irme descalza. Hazlo para que ella te rompa los pies. No seas rencorosa. Lo que pasó, pasó. Ya lo sé, papá. No quiero hacer una escena. Pero me mintió en que compró todo en un bazar. Zengul, ¿qué haces? Ahí ve qué. ¿Cómo vas a molestarla? Creo que ahora lo de los tenis es lo de menos. Nos necesitamos... ...ayuda para ella. Siendo honesta contigo, ahora me siento más relajada. Escucha, hay que ir rápido a nuestra habitación sin voltear. Papá, mamá perdió la razón. Haz algo. Zengul. Zengul. Orhan, ¿qué te pasa? ¿No me tienes paciencia? Déjame tener mis 15 minutos de fama. ¿De qué fama hablas? Dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Mírate, pareces payaso. Estoy grabando un video. Pero ustedes entraron y arruinaron la toma. Me había costado trabajo. ¿Arruinar qué? Mi video. Tendré que repetirlo. Y luego tú me vas a ayudar a subirlo. A postrarlo. Mamá, es postear, no postrarlo. Pues postear, postrar, es lo mismo. No es lo mismo. Mamá, muy bonita. Sálvate. Dime una cosa, mamá. ¿Eso también lo compraste en el bazar? Sí, hija. ¿Te gusta? Mamá, estoy tan enojada contigo porque quedé como idiota en la escuela. Por favor, ya no me mientas. ¿Cuándo te he mentido, hija? Cuando me diste las cosas viejas de Melissa. Mamá, ¿sabes cómo me di cuenta? Porque Berg me lo dijo enfrente de todos en la escuela. Mira. Y por tu culpa sí estuve todo el día. ¿Qué le pasó a los zapatos? Pues solamente se los tiré en la cabeza. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le di en la cabeza. Niña, estás loca. ¿Perdón? Zengul, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y todavía le dices loca? Mírate en un espejo. Ya no hablaré contigo, mamá, para que lo sepas. Yo soy la culpable de todo. Zengul, por favor, ve a cambiarte lo que traes puesto. No quiero verte así. Anda. ¿Por qué? Cuando Nevat se viste así, nadie le dice nada. Pero está mal si soy yo, ¿no? Por favor, Dios, dame paciencia o la voy a matar. ¡Por favor! ¡Por favor!